Hola, bien, espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina Guerra y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a abrir este paquetico que me llegó de Chic Lamp. Chic Lamp lanzó una nueva colección de aceites brillosos para los labios. Esta colección de Chic Lamp se llama Jelly Wow Hydrating Lip Oil. Y me parece súper bien porque, bueno, en este momento aquí estamos en el verano. A mí se me resecan mucho los labios cuando está muy caliente o estamos muy en verano, pero también se me resecan cuando estamos muy en el invierno, o sea, cuando está el frito. Que aquí la verdad es que el invierno no es tan fuerte, sino, digamos, hay unos máximo unos 16 grados cuando está bien frío. Pero para nosotros es frío cuando vivimos con unas temperaturas que en estos momentos están alcanzando 47 grados. Y en julio y agosto pueden alcanzar hasta unos 60. Entonces, para mí con que alcance unos 16 grados, eso es súper congelante, súper frío. Igual para la gente que vive acá. Hoy voy a abrir una colección de estos. A ellos les ha gustado mucho esta colección como de gelatina. Me mandaron varios. Yo abrí solamente ese porque no me aguanté la curiosidad. Pero la verdad es que me mandaron ocho. Son ocho aceites diferentes. Son aceites hidratantes para labios. Y me parece súper bueno. Porque no es como que la consistencia gruesa del labial, sino un aceitico que no solamente sirve para hidratarse uno así nomás. Vamos a empezar con el que ya abrí. Y este se llama Grapefruit Glow. O sea, brillo de toronja. Miren, sale así. La presentación es linda. Viene así. No parece para nada un labial. Uno lo abre acá. Acá tiene pues su marquita, Chiclam. Y entonces uno lo abre. Y miren. Este huele un poquito cítrico. Pero no es un olor fuerte. A mí no me gustan los labiales ni los brillos con olores fuertes. Entonces este está bien para mí. Yo no quiero marcarlo con labial, pero bueno. La tengo aplicada al labial. Obviamente se va a venir acá. Pero sí, le da un brillo instantáneo al labial. Y está súper bonito. Vamos con otro. Les cuento que estoy grabando de noche. Son las nueve de la noche. Y estoy grabando a esta hora simplemente porque a esta hora no están mis amigos los constructores de ahí. Les conté en el video pasado que tenía una construcción aquí detrás. Y empiezan a hacer vidas de las cinco y media de la mañana. Luego paran un rato como entre doce y tres o cuatro de la tarde. Y luego siguen hasta tarde de la noche. Y ya pararon. Tengo que estar contenta porque ya pararon muy temprano. Así que dije, voy a hacer el video. Porque si no, iban a escuchar mucho ruido. Los camiones, ellos cortando metales y todo eso. Y pues a ellos también se escuchan porque ellos están ahí trabajando. A mí no me molestan. A mí no me molestan porque están haciendo su trabajo. Me molestan en la mañana cuando quiero dormir hasta tarde. Pero bueno, eso se arregla. No se acostumbra con unos tapositos en los oídos. Y me molestan cuando quiero hacer vidas, pero yo no hago vidas todos los días. Así que espero que ellos se vayan y lo hago más tranquilo. Y el día que necesite grabar, pues me disculpan, pero ahí está el ruido. Entonces vamos con este. Este se llama Very Involved. Te lo voy a dejar el nombre acá. Y les voy a contar otra cosita que no les he contado. Miren, ya lo abrimos. Este producto no solamente sirve para hidratar los labios durante el día. Sino que también sirve para muchas cositas más. Miren, este está bello. Rosado. Mi hija ya me dijo, mami, me regalas el rosado. Y este es de frutos silvestres, ¿no? Este está rico. Este sí huele a frutitas, como a fresitas. Y eso está súper rico. Bueno, como les dije, a mi hija le gustó. Miren este azul precioso que se llama Mali Blue Berry. Este es rico. Vamos a ver a qué huele. Ah, este huele riquísimo. Este me lo quedo yo. Huele como a frutitas, pero también huele como muy fresco, como a mar. No sé. Me da la impresión. No sé si es porque sea azul. Y a mi mente me dijo que olía a eso. Este producto es un hidratante para todo el día con un toque de color. Porque tiene un poquititico de color. Aparte del poquito de color, tiene un poquito de destellito. Tiene mirellitas, glitter, escarchas. Entonces lo puedes colocar encima de tu labial favorito para obtener un look más jugosito y más brillante en los labios. Que también me parecen súper buenos. Encima de los labiales mate, súper bueno. Porque bueno, a mí me encantan los labiales mate, pero tengo que aceptar, tengo que reconocer que muchas veces me resecan los labios y se me sienten como duritos. Entonces esto es una buena opción para arreglar tus labiales mate. Para darles este toquecito de brillo que hace que los labios se vean mucho más grandes. Y ayuda con el tema de la resequedad de los labios con los labiales mates, por ejemplo. En mi caso se me reseca mucho. También sirve como una mascarilla para los labios. Se usa como mascarilla para un, digamos, un tratamiento. Cuando tenemos los labios en un reseco y no los queremos hidratar, nos colocamos bastante, nos dejamos un rato como una mascarilla. Y de pronto a la media hora nos limpiamos un poquito o dejamos que se caiga, la verdad. Y también se puede utilizar como tratamiento de belleza nocturna. Nos hacemos nuestro skin care a la noche, nos ponemos nuestras cremitas, suero, lo que se pongan. Y de último nos colocamos esto en los labios antes de dormir para que al día siguiente tengamos unos labios espectaculares. Yo en estos días tuve los labios bastante resecos. Me hubiera gustado que este producto me llegara cuando lo necesitaba. O sea, para ese momento, aunque como les digo, el clima está tan fuerte, tan caliente, que los labios aquí se rompen muy fácil. Entonces, tengo aquí mi colección de aceites hidratantes para los labios que me van a ayudar muchísimo con este problemita que yo tengo. Este es diferente. Este se llama Princess Vibes. Y este sí tiene glitter. Por eso era que les comentaba que tenían glitter. No todos. De los que he abierto, he abierto cuatro. Hasta ahora este es el primero que me sale con glitter. Y es moradito. Este no tiene ningún olor. Pero tiene un destellito. Entonces sí lo voy a colocar ahí para ver si se alcanza a ver. Y ahí se alcanza a ver, miren. Ese destellito sí se nota ahí. Lo hubiera dejado al final para colocármelo en los labios, pero bueno, ya lo abrí. Vamos con el quinto. Y son ocho. Este es uno verdecito. Este se llama Green Apple Envy. Este sí no tiene destellitos. Es verdecito así y debe oler a manzana. Sí, huele. Huele muy poquito. Es que, ¿qué me gusta de esto? A mí no me gustan los labiales que tengan saborcitos a fresita. Y esto no tiene ningún olor. Tiene un levecito olor. Pero bueno, nada más. Vamos a ver este, que es otro amarillito. Se llama Strike Gold. Así que yo espero, como se llama oro, que sí tenga algo de brillo. Sí. Ah, qué lindo. Este me lo quedo. Miren. Es como un tornasol dorado. Porque el líquido se ve como blanquito. Y este se ve tornasol dorado. Me lo voy a probar acá y ese claro, ese sí se ve doradito. Miren. Sí, lo ven. Ese sí se ve doradito. El otro sí se ve más tornasol. Ese, que es otro rosado. Están lindos y muy bien pensados para estos climas. Uy, este también es tornasol. Este se llama Pinkies Up. Y este también es tornasol. Sí, 3 destellitos. Mírenlo. Y también es tornasol. Vamos a ver un poco. Aquí. Ay, que se ve un poquito. Le digo, el color es mínimo. Y ya me queda uno solo. El color es súper mínimo. No tienen color. No le va a cambiar el color del labial. No le va a añadir nada. O sea, es perfecto. Yo pienso que me colocaría estos de pronto encima de los labiales. Y los que no tienen destellitos, podría usarlos como mascarilla, como rutina de noche. Nos queda este último. La cajita es como beige. Y este se llama Loco for Coco. Y este no tiene destellitos. Es súper transparente. Mírenlo. Y debe oler a coco, ¿no? Sí se llama así. Sí. Uy, este sí huele. Este sí huele a coco. Me encanta. Este olor sí me gusta. Un rocito súper tropical. Huele a coco. Es riquísimo. Bueno, entonces al fin tenemos el Loco for Coco. Este Blue, Marley Blue Berry. Este otro que es de frutitas también. Tenemos este amarillito. Y tenemos este verdecito que no tiene destellos. Y tenemos cinco sin destellitos. Estos tres con destellos. Me parece que la colección está muy completa. Está muy bonita. Para regalitos está bella. Para cargar en la cartera algo así bonito. También está muy bella. Y a mí me gustó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Déjenme saber cuál fue el favorito para mí. Este que tiene... Este. Que tiene moradito. Me gustó. Y también me gustó el moradito, la verdad. Este como que no me pintó mucho a mí de pronto. Porque yo tengo la piel un poco más oscura. Más amarillenta. Y bueno, pues todos me gustaron, la verdad. Díganme a ustedes cuál les llamó la atención. Yo sé que no lo pueden oler. No tienen mucho olor. ¿Cuál les gustó? De verdad, mis labios se sienten súper humectados. Hasta la piel se siente... Hidratadita. Se siente hidratadita la piel después de quitarmelo. Bueno. Me gustaron, la verdad. Están súper chéveres. Recomendadísimos. Para los cambios drásticos de clima. O muy calientes o muy fríos. Están súper buenos. Voy a empezar a usarlos en la noche. Para dormir. Como rutina les voy a dar a mis niñas también. Para que ya saben si apliquen. Y tengan los labios hidratados. Porque se les secan y se les parte. A veces especialmente a la peque se les parte. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que les haya gustado la información que les traje para hoy. Recuerden que si hay un código de descuento. Lo voy a dejar en la parte de aquí. Para que accedan a ellos. No me entregaron un código de descuento. Pero a veces busco el que esté como que vigente. En ese momento se los coloco aquí. Para que ustedes accedan. Voy a dejar también los enlaces a estas cositas. Yo por ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Que yo los sigo esperando aquí en Tierina Guerra. Nuestro canal. Sí, brillo de torona. Es así. Ay no, lo saqué. Entonces. Ay la luz. Ay, ¿qué le pasó? Ay, creo que tengo una luz aquí rara. No sé qué es. Entonces pues para mí. Voy a componer esto porque está torcido. Bueno, prendí otra luz para contrarrestar esta que se va aquí. Pero de pronto no se me había dado cuenta hasta que yo me di cuenta. Pero bueno. Ahí está la luz y no puedo hacer nada con ella. No sé si está saliendo de aquí. O si está saliendo de encima. Pero bueno. No sé si está saliendo de aquí.